Este segmento de Noticias Telemundo llega a su usted por cortesía de Carmore. Llegue caminando, salga manejando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Lupita Miladí y estas son las noticias. El jefe de policía, Todaxtel, compareció la tarde de ayer ante el Consejo de la Ciudad de St. Paul y comparó la escala de violencia que se vive en la capital con una epidemia. Indica que la cantidad de armas de comisadas es alarmante y comentó que buscará que muchos de estos delitos se traten en el fuero federal ya que tiene penas más severas y con esto retiraría de las calles la amenaza. Mona Lisa Pérez, la joven que disparó con un arma calibre 50 a su novio buscando fama en YouTube, salió ayer de la presión de Cronstock tras fijarle el juez una fianza de 7 mil dólares y obligarle a llevar un brazalete localizador, además de prohibirle el acceso a armas de fuego mientras dure este proceso judicial. Timon Reynolds, la novia de Finlando Castillo, afirma que está por iniciar una gira por Europa para develar una serie de monumentos en el homenaje al finado. Sin embargo, deberá estar de regreso para el 29 de agosto ya que tiene que enfrentar un juicio por asalto agravado con un martillo del que se le acusa. Sus abogados buscan que se retiren los cargos, alegando que la policía de St. Paul se ensañó con ella por ser quien transmitió el video del tiroteo de Finlando Castillo. Un estudio señala que Eden Pride es la tercer mejor comunidad con playa para vivir en el país. En este estudio aparece muy encima de las ciudades como Miami o Santa Mónica. Así que, aún sin acceso al mar, podemos sentirnos orgullosos de nuestras presiones. La final de la Copa Confederación es estar en la pantalla de Telemundo Minnesota por cortesía de Karl Moritz. No se la pierda este domingo a la una de la tarde. Lo esperamos en nuestras transmisiones. Gracias por su atención, regresamos más noche. Este segmento de Noticias Telemundo llegó hasta usted por cortesía de Karl Moritz. Llegue caminando, salga manejando.